¿Qué es lo que se le brinda? De accidentes, de incendios, etcétera, que prácticamente perdieron todo. La Policía Civil ha estado apoyando con catres, con cobertores y colchonetas para de cierta manera, pues, que suelen mentir un poco el frío. Y así como estas actividades son constantes que hemos estado realizando en la ciudad.